hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo unboxing un cubo bastante interesante que hacía tiempo que lo estaba buscando parece ser que mf8 ha empezado a recuperar cubos relativamente antiguos que estaban descatalogados así que nada me he pillado uno como habréis visto en la miniatura un pentahedron de cinco niveles vamos a abrirlo y vemos qué tal es a ver si abro por aquí vamos a quitar la caja porque es la que lleva las direcciones viene bastante bien protegido vale pensé yo que iba a venir en su caja me ha venido sin caja bueno no sé no sé es un poco extraño pero bueno al final lo que importa es el cubo y las cajas no las por suerte por desgracia no las guardo bastante grande vamos a sacarlo de la caja de la bolsa bueno vale bueno pues aquí le vemos vamos a observarle un poco capa morada blanca pegada a la amarilla yo creo que ya en los otros pentahedros de dayanne bueno dayanne o mc8 iban pegadas es decir no iba la amarilla a un lado o sea enfrente de la blanca creo que iba amarilla bueno de hecho voy a ir a por voy a ir a por uno vale aquí traigo uno que concretamente es mercurio estaba observando que viene este cubo viene sin pegatina ni nada el tamaño sin las capas exteriores de arriba superior e inferior es más o menos el mismo por no decir que es el mismo de hecho serán los mismos moldes pero me llama mucho la atención pero sí sí que es de dayanne y mc 8 porque viene aquí no sé si la palabra está ladrado pero bueno que se aprecia aquí vale pero me extraña que no traiga pegatina no traía caja no sé no sé no sé no sé el motivo la verdad pero el patrón de colores creo que es el mismo amarillo naranja blanco azul del azul es bastante diferente me gusta más este clarito que esté tan oscuro los otros creo que son parecidos y los otros yo creo que son iguales vale este dije que era mercurio teníamos una capa aquí de tipo 0 y me imagino que esta era de tipo 1 vale este otro vamos a apartarle tenemos capa esta es de tipo 0 esta de tipo 0 y esta también no esta es de tipo 1 vale bueno no hace ni falta decir que giros de 90 grados aquí no podemos hacer tiene que ser así y este sí que tendríamos giros de pues no ahora mismo no sé los grados que son estos habría que dividir 360 entre 3 entiendo yo porque ésta tiene 1 2 y 3 vale pues nada no sé si me valdrán las estrategias de que usé para resolver esos pentaedros pero nada que le vamos a deshacer pues le vamos a deshacer a ver el giro claro acababa de estar grabando el unboxing de Senso y claro no tiene nada que ver un giro con otro bueno vamos a ver esto es lo que falta también en los de Senso está saliendo porquería de supongo que habrá que girarle no sé si lubricarle pero bueno al giro la verdad es que es bastante bueno tampoco me voy a no me voy a quejar pero que puede salir porquería pues sí bueno yo creo que más o menos ya estaría deshecho aquí le vemos le contemplamos deshecho bueno claro las capas estas sí que podría resolver con el subo escondo devuelvo no entiendo yo aquí ya tendría para intercambiar tendría que juntar esta aquí a ver 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 tendría que intercambiar esta con esta a ver a ver a ver a ver vale 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 ahí ya tendría estas dos entonces ahora sería cuestión de subir esto y bajar esto vale esa sería la parte más fácil hacer la capa superior e inferior y ahora ya así que esto otro ya no ni me acuerdo ni creo que pueda acordarme ahora tan tan pronto aquí tendríamos bastante hecho pero bueno más hecho tenemos aquí el patrón de colores ahora mismo tampoco le recuerdo bueno yo creo que tampoco me voy a poner aquí a resolver esto porque ya os digo que ahora mismo no lo resolvería tendría que refrescar un poco mirar como resolvía que el cubo si lo puedo adaptar a este que me imagino que bueno me imagino no miento no no mucho no podré adaptar porque este los círculos los tiene arriba y abajo no aquí entonces ya igual tengo que variar la resolución pero bueno aquí os traigo el pentahedron de mf8 y dayan de 5 niveles no me voy a entretener más me intentaré sacar un poco de tiempo a ver cómo puedo resolverlo y nada lo que os digo siempre si os ha gustado el vídeo un like suscribiros y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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